Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda tu amiga Yasmin Ríos Toledo, conductora del programa Mesco Radio por Internet que transmitimos todos los miércoles a partir de las 18 horas en nuestra plataforma de Facebook Oaxaca Mesco. Aquí les dejo la descripción para que sea más fácil para ustedes que nos puedan contactar. También les pedimos que compartan todas nuestras entrevistas, que nos regalen sus deditos arriba, que formen parte de nuestra comunidad de seguidores en este bello espacio donde damos testimonios a todas estas expresiones de vida, a todas estas expresiones de emprendimiento de mujeres y hombres oaxaqueños que a través de un producto, de un servicio, plasman parte de su identidad, de su cultura, de su amor, plasman parte de su corazón, el cual nosotros podemos disfrutar, ¿no? Como oaxaqueños. También invitándolos a que se integren a nuestra campaña de consumir local, natural, artesanal, hecho a mano, hecho en Oaxaca, hecho por mujeres y hombres con talento, hecho por mujeres y hombres que día a día se esfuerzan para generar un producto y un servicio de calidad para ustedes. Y justo el día de hoy, miércoles, vamos a estar platicando con una paisana, con una amiga, con Eréndida Carrasquedo Vázquez. Ella es originaria de la ciudad de Istepec, de la región del Istmo, y trae un proyecto de emprendimiento llamado La Istepecana. Ella es productora de dulces regionales. Ella rescata toda esta tradición de los dulces típicos regionales del Istmo. Y bueno, qué mejor que ella, que nos platique su historia de vida, su historia de emprendimiento, y qué es trabajar en este bello proyecto que nos endulza día a día la vida. Así que les pedimos que nos apoyen en unos segundos. Ya estamos contactándonos con ella y que estemos ahí al pendiente. Pues amigos, como les estaba comentando hace unos segundos, Gracias a Dios ya hemos contactado con nuestra amiga, paisana, Eréndida Carrasquedo Vázquez, desde la ciudad de Istepec. Ya la tenemos aquí al aire. Eréndida, muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista, por estar aquí en nuestro programa de Mesco Radio, tu espacio emprendedor. Estaba platicando un poquito de ti sobre tu producción de dulces típicos de la región. Eréndida, ¿nos puedes compartir para nuestros seguidores cómo nace la idea o a partir de hace cuántos años tú te dedicas a este bello trabajo? Sí, bueno, bien, licenciada, pues para empezar, gracias por considerar mi trabajo para esta participación en este programa. Y nosotros nos dedicamos a la realización de dulces desde mi abuela. Ella elaboraba dulces tradicionales aquí en Istepec, y pues posteriormente ese trabajo, ese honroso trabajo, lo era mi madre. Y ella siguió elaborando sus dulces y obviamente que llegó el momento en el que pues yo me dio la necesidad de tener un trabajo y pues ella me decía, ¿por qué buscas? Si el trabajo lo tienes en tus manos. Entonces, yo en lo personal inicié a elaborar dulces tradicionales a los 18 años. Ahorita pues ya tengo varios añitos más, ¿verdad? Pero me quedé elaborando los dulces desde ese tiempo. Y cuando pues tomé esa herencia que dio mi abuela y que ha cultivado mi madre, pues decidí buscar la manera de hacerlo honrosamente y buscarle no nada más un medio económico, ¿no? sino también el sentido, la esencia de que es una herencia familiar, que es una tradición también aquí en Istepec. Y que también es algo que ya se ha venido perdiendo. Ahorita actualmente hay personas que sí elaboran dulces, pero ya son personas grandes como mi mamá, ¿no? Entonces, pocas sabemos que seguimos realizando los dulces y más que nada porque pues nos ha inundado el consumo de otro tipo de cosas, ¿no? Hemos dejado a un ladito lo tradicional. Nuestros dulces son frutas, ¿no? Esencialmente frutas de temporada que realizamos dulces. Antes no se consumía como ahora tanto producto tan comercial. Claro. Fíjate, Eréndida, justo lo que tú mencionaste hace ratito, ¿no? Que el proyecto que tú traes no necesariamente, bueno, que sí cumple una necesidad de generar, ser una fuente de ingresos, un autoempleo, pero que además, ¿no? Tiene esa parte esencial que es el rescate de las tradiciones, parte de la identidad y cómo a través, pues, de los dulces regionales que han preparado, pues, tu abuela o mucho antes de tu abuela y tú al ser una mujer joven, a pesar de que digas que no estás joven, eres una mujer joven, pues, te dedicas, ¿no? Te dedicas a la elaboración de estos dulces regionales. Para ti ha sido complicado o fácil transitar en esta etapa de emprendimiento, Eréndida, y sobre todo también en esta circunstancia de la pandemia. ¿Cómo lo estás viviendo tú desde tu proyecto? Pues, realmente, sí ha venido a afectar grandemente estos tiempos al avance que llevaron con el proyecto, ¿no? En un principio, obviamente, que como toda emprendedora anhela crecer tantos números y todo eso, pero ya uno va madurando y va entendiendo que realmente hay cosas más importantes, ¿no? Como es eso de poder rescatar esto que se está perdiendo. Entonces, en esa parte, con el proyecto, hemos también retomado con los niños de aquí de la comunidad, el poder emprender algunos pequeños talleres muy breves que ellos puedan comprender visitando algunos escolares, algunas secundarias que han tenido bien apoyarnos en esa parte para poder, con los tres escolares me ha gustado mucho trabajar porque son pequeñitos que ya no ubican el dulce tradicional, ¿no? Que solamente identifican, yo lo primero que hago cuando me presento con ellos es preguntarles si qué dulces conocen, ¿no? Y lo primero que me dicen es un chico, un insecto, un algo más que comercial. Entonces, para mí, se convirtió en un reto que ellos pequeños primero conozcan el dulce tradicional, después que lo prueben, que tengan un interés en él y por eso los pequeños tallacitos que hemos podido implementar a alguien con algunas escuelas que han querido apoyarnos de poder enseñarles a los niños a hacer algunas dinámicas de integrarlos en la elaboración de algún dulce y ya yo tengo aparte un dulce ya listo, se podría decir, para que cuando ellos se marchan de con nosotros, ellos lleven a casa un pequeño bocado de lo que ellos elaboraron, ¿no? O del mismo dulce que ellos ayudaron a elaborar. Entonces, pues, en esa parte se ha trabajado en el rescate y ahorita con lo de la pandemia, pues, nos ha quedado hacer ejercicio y hacer las estrellas a domicilio con el corazón bien apretadito porque, pues, todos quisiéramos estar guardados, ¿verdad? Pero también es mi medio de vida para con mis hijos, ¿no? Y no podemos dejar de lado el que es trabajando. Claro, sí, justamente, ¿no? Es otra parte, como tú mencionas, a mí mencionas, la necesidad, ¿no?, de generar un ingreso y, pues, el sustento de día a día y a través de tu trabajo, pues, hay que cuidarse, heréndida también con todas las medidas. Ahorita que tú nos mencionabas la elaboración de dulces regionales y de frutas naturales, los que somos del Istmo, pues, conocemos un poquito más, pero a nuestros seguidores que son de nuestro Estado o otros lugares, ¿qué dulces, no?, o sea, compártenos, ¿qué dulces elaboras y a lo mejor de manera rápida cómo elaboras un dulce, este, heréndida, ¿no?, ¿los puedes compartir? Sí, claro, bueno, los que se podría decir que son de caso, pues, hasta el dulce de limón y las tortitas de coco que actualmente, pues, ya, bueno, en interés, en especial, el dulce de limón, ya casi no lo elaboran, ¿no? Y nosotros sí seguimos, este, con este tradicional dulce de limón, las tortitas de coco, el dulce de pan, las torrejas, y de ahí vamos manejando las frutas de temporada. Ahorita estoy trabajando papaya, carabaza, en tiempo de mango, hacemos el dulce de mango, de siduela, hacemos el chila cayota. Ay, riquísimo. Sí, tratamos de abarcar la mayoría de las frutas que, pues, esta bella región nos da, ¿no?, porque hay una extensa variedad de frutas y a lo largo del año vamos variando esos dulces que vamos haciendo, cuando se toca de tejocotes, hacemos mañanitas, tejocotes, hacemos lo más que se pueda, coco con panela, los vacillos con coco, no se le ve la nada. Y como son tantos, hacemos calabaza, hacemos las cerecitas todavía, las cerezas de muerta, no sé si las conozcas. No, quédate. No se ven mucho. Esas cerecitas se dan solamente en épocas de lluvia y en los inicios de época de lluvia. Cuando son las primeras lluvias, ya sabemos que es tiempo de ir a hacer este ejercicio levantando cerezas, porque todavía son contados los lugares en donde hay y elaboramos el efecto de cerezas. y pues partimos de las frutas, sí, ¿no? Por ejemplo, el coco, pues lo adquirimos desde el cascarón, hay que limpiar el cascarón, hay que rayarlo, y pues lo endulzamos. Cuando es con el dulce de limón, aparte tiene su proceso de dulce de limón ya listo, entonces rellenamos los dulces de limón, en las tortitas igual hacemos unas pequeñas tortaditas de harina, que todo es a mano, y ya que están listas tanto el dulce de coco como las tortitas, calentamos muy bien el coco y rellenamos las tortitas, y pues ya presentamos el dulce terminado. Las papayas, pues esas las les damos un precocido para poderlo trabajar, lo que pues como es una fruta que es una pequeña bombita, entonces es necesario prepararla de esa manera para poder trabajarla, limpiarla, y ya de ahí se hace el dulce de papaya. Claro. Y cada uno tiene su propio proceso. Exacto, y fíjate lo importante, Eréndida, que todos estos dulces que tú elaboras, pues son dulces de que la materia prima, pues son frutas naturales, o frutas que se consiguen en la región, o los ingredientes que se consiguen en la región, pues son dulces que no tienen colorantes, aditivos, conservadores, ¿no? Que el niño o la persona que se vaya a comer un dulce, sabiendo que pues al ser dulce, precisamente contiene azúcar, ¿no? Con la medida, con la precaución que corresponda, pero es un dulce artesanal, es un dulce libre de químicos, ¿no? A diferencia pues de todas estas cadenas comerciales que vienen y nos invaden, y qué bueno, qué bueno con tu trabajo también, que no solo estás en tu casa elaborando el producto, sino que quieres llevarlo, ¿no? A las escuelas, a los colegios, a los niños, que empecemos a voltear, ¿no? Y degustar, reconocer lo que hace, lo que hace nuestra gente, que además es algo delicioso. Yo conozco tus productos, ya te digo la dicha de probarlos, este, no tenemos aquí pues un producto como para presentar, para que nuestra audiencia pudiera ver, ¿no? Directamente yo pudiera estarlo probando, pero también algo que me gusta, que tú empiezas como a innovar, y entrar en este esquema pues del emprendimiento, y has decidido pues crear tu marca, la Istepecana, este, y además, ¿no? Pues también le pones etiquetas, les pones ahí un empaque a tu producto, eso, eso me agrada de ti, Eréndida. Este, bueno, no sé, ahorita, si sigues manejando ese concepto. Sí, de hecho, ha sido uno de los pequeños detalles, el punto del conservante, el que, pues me había detenido también, de poder crecer en números, como en un principio yo lo pensaba, porque, como bien usted dice, yo no utilizo algún conservante. Entonces, siendo personalmente, sí tiene un tiempo de vida, pero no un tiempo de vida como para que mi producto pueda alejarse tanto de mi comunidad, ¿no? Entonces, cuando intenté crecer, pues era lo primero que me decían, no, si quieres números, necesitas ponerle conservante. Y entonces fue que, pues yo ya me quedé un poco quieta y decidí, este, a trabajarlo lo más que yo pueda aquí en mi comunidad, evitando eso un poco, ¿no? El uso de conservante, no lo usamos, todavía no hemos decidido, quisiéramos seguir llevando, como en un principio, lo natural, lo artesanal, y, este, por eso no hemos gustado el conservante. Y en cuestión de la marca, pues sí, hemos, este, implementado que tenga una buena imagen, que sea agradable a la vista, agradable al paladar, que sea algo sano, que realmente la persona, cuando proba uno de nuestros dulces, diga, quiero probar uno más, ¿no? Que no simplemente sea algo de una vez, este, y pues poner todo en nuestra parte para que brindemos algo agradable a la persona. Claro. Que sea un buen producto, un buen conjunto, una sensación agradable, cuando la persona lo adquiera, ¿no? Así como, que valga la pena. Así como debe de ser, exactamente, que cuando alguien pruebe un dulce, te digo, diga, quiero regresar con la iztepecana Eréndida. Ay, querida Eréndida, de verdad, qué agradable platicar contigo, el tiempo, digo, y ahora a través de esta modalidad de las entrevistas, por llamadas telefónicas, ya no nos podemos extender, pues, mucho más, ¿no? Y creo que tampoco nos alcanzaría una hora para saber toda tu historia día a día, ¿no? Cómo ha venido trabajando, cómo ha venido creciendo este proyecto, pero el tiempo es suficiente, Eréndida. Antes de irnos, Eréndida, ¿nos puedes compartir algún mensaje para nuestros seguidores que quieran emprender? También, si es cierto, se me estaba pasando lo más importante, tus contactos, cómo te podemos localizar, tus redes sociales, teléfono, antes de que vayamos a, ahora sí que a concluir, por favor, ¿nos los compartes, Eréndida? Sí, bueno, pues, nos localizan como Eréndida Terranquero, en Facebook, también tenemos una página que se llama Expecana, este, y mi número telefónico es 971-53-1075, y pues estamos para servirles ahorita el expecana, también tenemos algunas personas que se han ido a pedirnos que ya conocen nuestro trabajo de ahí de Oaxaca, pues sí, hemos enviado dulces por patequería también, si llega, llegan muy bien, y pues, animar a quien está en este camino de emprender, ¿no? Cuando uno inicia, ve las cosas de un modo tan bonito, y es muy bonito emprender, pero también estamos tan bien desde que necesitamos estar constantes, necesitamos entender que hay tiempos como ahorita, que es necesario adaptarse, que no necesariamente es decaer el ánimo y el emprendimiento, ¿no? Sino buscar la manera de sobrellevar estos tiempos difíciles, ya de traer tiempos, este, mucho más cómodos para nosotros, pero mientras lo importante es seguir vivos con nuestros proyectos, seguir, este, trabajando en lo que amamos, porque ese es, yo creo que el punto claro es que si no te gusta y no amas lo que haces, pues mejor búscale por tus lados, ¿no? Claro. Porque realmente ese cariño que le tienes a lo que haces, lo que te va a poder mantener en estos tiempos difíciles, ¿no? Sí. Porque los tiempos bonitos todos podemos estar, pero cuando hay tiempos difíciles es cuando necesitamos de ese cariño que le tenemos a lo que estamos haciendo. Claro, y definitivamente, ¿no? Ahí es donde se ve nuestra fortaleza en los tiempos difíciles, que tanto, este, decimos que amamos un proyecto, ¿no? Cuando está todo positivo, pues siempre las cosas caminan perfecta, pero cuando las circunstancias se ponen ahí con pruebas, pues ahí donde se, se mide nuestro, este, temperamento y nuestra actitud. Pues, Eréndida, muchísimas gracias, de verdad, por la entrevista. Vamos a compartir nuevamente tu número para que la contacten y nos puedan enviar estos dulces riquísimos al interior del estado. Su número es el 971-103-1075, es número de celular y la puede encontrar a través de la página de Facebook como laistepecana. Es muy fácil de poder ahí, este, teclearlo y directamente, ¿no? Poder contactar con nuestra querida, este, amiga Eréndida. Te mandamos un fuerte abrazo a la distancia, paisana, también saludos a todos los de la ciudad de Istepec, un fuerte abrazo, tengo a muchos conocidos de este lado y un fuerte abrazo para ti y para tu familia y bendiciones en este día, Eréndida. Muchísimas gracias, licenciada, agradezco bastante, que aún, después de cuarto tiempo que nos conocemos, tengo sed a bien considerar mi trabajo de nuevo, que la mitad vaya perdurado y que sobre todo mi trabajo sea de cuadrar. Le agradezco bastante porque realmente un pequeño emprendedor necesita estos espacios como el de usted, como el apoyo que usted nos proporciona para poder comercializar, para poder dar a conocer nuestro trabajo, ¿no? Y es muy admirable que también usted ama lo que hace, que usted también apoya verdaderamente al emprendedor, al artesano sin ninguna otra intención más que el puro placer y gusto de la satisfacción de ayudar al paisano, al compañero, a la misma. Muchísimas gracias, licenciada. Pues gracias a ti y antes de despedirnos, ahora sí, Eréndida, nos gustaría que nos invitaras a nuestros seguidores a que se unan a nuestra campaña de consumir local, natural, hecho a mano, hecho artesanal, hecho en Oaxaca por mujeres y hombres emprendedores de este bello lugar que es Oaxaca. Eréndida nos mandas ese mensaje de invitarlos a que consuman lo nuestro. Claro que sí, pues les invitamos a que nos apoyen a cada uno de los artesanos, que apoyen en estos tiempos al que está cerca de usted, ¿no? Porque realmente los necesitamos ahora más que nunca. El artesano requiere actualmente realmente del apoyo del paisano, porque ahorita no es tan fácil salir, pero pues y que se agradece que ustedes tengan también consumir lo que es artesanal, lo que es natural, lo que es de nuestras tradiciones y raíces propias, ¿no? Así es. Y invitamos a todos a que sigan consumiendo lo nuestro. Pues ahí está la invitación, amigos, nos despedimos de Eréndida, nuevamente otro fuerte abrazo y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, ustedes ya escucharon a nuestra querida amiga Eréndida Carrasquedo Vásquez, la Istepecana con sus dulces regionales típicos del Istmo. Sus contactos ya los dejamos para que ustedes puedan directamente contactar a ella y agradeciendo, agradeciendo por este tiempo que nos comparten por regalarnos estos 20, 25 minutos al escuchar esta entrevista. También, pues, compartirla con sus conocidos, con toda la gente que ustedes, pues, saben, ¿no? Que pueden consumir estos productos que pueden y que les gusta además y pues, igual, seguir, seguir insistiendo en que cada día vayamos integrándonos a esta campaña de consumir local, natural, artesanal, hecho en Oaxaca, hecho por mujeres y hombres oaxaqueños, también todas las plataformas que han, este, que han, que han estado naciendo, que han venido, ¿no? A sumarse a todas estas expresiones, también un fuerte abrazo para todos ustedes que seguimos en esta inercia, con esta energía de promover lo que hace nuestra gente y un saludo para todos ustedes, muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos, nos estamos viendo el próximo miércoles, hasta pronto. Gracias.